Quedamos hablando del ámbito cultural, más precisamente de la sede que se inaugura en nuestra provincia de Argentorios. Claro, se trata de un lugar a donde justamente los autores de documentales, de libros y de cualquier creación local pueden inscribirse para cobrar los derechos de autor. Actualmente funciona en la calle Patricias Mendocinas, pero claro, es nada más una sede administrativa y logística para que alguna persona que tiene, por ejemplo, un documental que lo quiere registrar, se pueda acercar. Pero el viernes pasado se desarrolló la propuesta de Argentores como sede cultural. Bueno, la idea es que se le brinde un plus a los creadores que se acerquen con sus obras o a quienes recién se inician y necesitan que los asesoren. Estuvimos allí. El secretario de Argentores, Guillermo Hardwick, lo explica de esta manera. Bueno, Argentores es la Sociedad General de Autores de la Argentina, una entidad de gestión de derechos de autor y de defensa de derechos de autor, con carácter mutual. ¿Qué significa esto? Que los autores de teatro, o sea, dramaturgos, y los guionistas de radio, de cine y de televisión, cada vez que estrenan una obra, se pone en funcionamiento un mecanismo, que es el mecanismo del derecho de autor, por los cuales hay leyes, específicamente la 11.723, la ley de propiedad intelectual, que es una suerte de ley madre sobre la autoría, y la ley 20.115, que habilitan a nuestra entidad, a la entidad por antonomasia de Argentores, para defender, recaudar, proteger esos derechos que deben ir directamente a sus autores, al autor de cada obra. La idea es ampliar esas ventanas de atención al autor, pero a través de un propio colega, que además sea un gestor cultural, y esto es muy importante, además de la atención al autor, el delegado cultural debe ser un gestor de actividades, talleres, concursos, intercambio de capacitaciones.